El oso feliz. Como era muy vergonzoso, salía de higos a brevas. Y encerrado se pasaba el oso en aquella cueva. Veía a los animales en libertad paseando. Los miraba con envidia, pues lo estaba deseando. Yo también quiero salir, dijo Rojo de vergüenza. Pero nadie lo escuchó. Porque no grito con fuerza.